Buenos días, buen día. En Barcelona hoy hacemos memoria de Santa Eulalia, del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea. En Barcelona, atravesando la decápolis, le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo, efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos. Se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Será el apóstol Pablo que nos diga que la fe entra por los oídos y se confiesa con los labios. La sordera, además de la dificultad que tiene el sordo para entrar en relación con la sociedad, tiene este sentido simbólico. El sordo, esta era la creencia, no puede escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, no es posible la fe para él. Este es el sentido simbólico del texto. El hombre necesita relacionarse con los demás. Y sobre todo, escuchar la voz de Dios. El que escucha la palabra de Dios puede dar fe a ella. Y una vez que ha creído, sus labios no pueden menos de alabarle. Así también nosotros. Escuchemos la voz del Señor y démosle gracia. Eulalia, como bien sabéis, significa la bien hablada. Aquella jovencita, según la tradición, que se encaró al tirano. Que dio fe de Jesucristo y que le alababa, no sólo con sus labios, sino también con su vida. Mártir, derramó su sangre por su Señor. Porque los creyentes sabemos que más allá de esta vida presente, está la plena comunión con Dios, que nos ha dado la vida. Que tengan un buen día, seamos bien hablados. Como decíamos el otro día, que no salga de nuestro corazón nada que pueda mancharnos. Que cultivemos los buenos pensamientos en favor de los demás. El Señor nos ha perdonado y nos invita a que nosotros también perdonemos. También a los tiranos, a los que nos persiguen. Devolver bien por mal, nos dice Jesús. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga.